¿Cómo se percibe alguien? ¿Cómo se percibe alguien? ¿Qué impresión les doy yo cuando me van a pasar por ahí? Entonces, para empezar, bueno, con esto voy a hablar como un poquito de algunas tácticas para mejorar nuestra marca personal. Pero bueno, antes de, se me pasó un poquito. Antes de esto me gustaría también que pensaran en qué ventajas nos da tener una marca personal. Porque claro, o sea, pueden decir, ok, esta es una marca personal, pero yo para qué lo voy a querer. Al final del día, una marca personal nos va a ayudar mucho a encontrar mejores empleos, a hacernos, a que nos reconozcan, a digamos lo que es como ser influencer, no sé. Pero bueno, nos pueden reconocer, nos pueden, podemos encontrar mejores empleos, mejores pagados. Nos pueden invitar a eventos. Y claro, que serían, que a veces el trabajo habla por sí mismo. A veces nosotros mismos, hay personas que son muy buenas en lo que hacen, ¿no? O sea, son como súper expertos en redes, en, pues lo que hagan, ¿no? Entonces, a veces no es tan necesario que, bueno, o sea, hay muy pocas excepciones de personas que realmente la marca personal se hace sola. Sobre todo hablando de desarrolladores, porque es un nivel muy técnico. En este tipo de personas, pues bueno, o sea, quizás son personas súper, ultra, mega buenas. A veces es como de cualquier persona y dice, oh, mira, es que él hizo esto para su empresa. Esta persona la tiene en su empresa y hace un montón de dinero, ¿no? Pero de no ser estas excepciones, es muy importante trabajar en esa marca personal para escalar en la industria. Y bueno, alguna de las técnicas de las que podríamos hablar para mejorar nuestra marca personal es que hay que volvernos un experto. Y, pues, hay de dos, ¿no? O sea, hay que volvernos expertos en materia o líderes de pensamiento. A veces se habla mucho por ahí de que hay que ser un poco generalistas, de que hay que saber hacia esto y esto y esto y esto y esto. Y a veces funciona, pero no tanto. Es decir, no creo que sea lo mejor que ustedes puedan hacer si quieren trabajar con su marca personal. Porque, digo, sí está bien saber un poco de todo. Al final del día, hablando como en cosas, en funciones que podamos tener nosotros en el trabajo, pues, ok, sí nos sirve saber un montón de cosas, ¿no? Que quizás, yo me dé a conocer, soy ingeniero web, pero me dicen, ah, pues, es que necesitamos hacer una aplicación y está bien. O sea, que quizás sepas hacer un poquito de algunas cosas. Pero en cuanto a marca personal, es más importante profundizar en algún tema en específico. Que ustedes se vuelvan buenazos en redes, ¿no? En seguridad, en frontend, en layout, en hacer queries, en algo que realmente digan, ah, bueno, es que él es bueno en esto. Porque al final del día, ser generalista no ayuda demasiado a la marca personal. Porque, pues, es como de, cuando hablas de Mauricio, es como de qué, él qué sabe hacer, ¿no? Y, pues, es como, ah, bueno, pues, es que hace esto y esto y esto. Y creo que no queda muy bien definido. Entonces, al final hay que terminar de definir bien qué hacemos. Y, bueno, también hay que comenzar a percibirnos a nosotros mismos como, pues, como un experto, ¿no? Es decir, a veces pasa mucho que creemos que no somos buenos en algo, que, pues, realmente no somos expertos en nada, ¿no? Que hemos hecho como un montón de cosas. Y, por ahí, por algún curso de marca personal que vi por ahí, hablan como de que, si eres el que sirve el café, vuélvete experto en servir café. No te percibas a ti mismo como un ayudante, ¿no? Como de, no, pues, es que yo ayudo en esto y ya, ¿no? Ahí estuvo, ¿no? O sea, vuélvete experto en servir café. Lo que me llega al siguiente punto. Ah, listo. Elimina el síndrome del impostor. Es bien sabido que en la industria de la tecnología hay un síndrome de impostor horrible. Y, bueno, para los que no sepan qué es el síndrome del impostor, les ilustro. Es, el síndrome del impostor es cuando nosotros no creemos, creemos que no merecemos lo que hemos logrado, ¿vale? Quizás de, no, pues, es que tengo este trabajo y está padre, pero no lo merezco y no, o sea, alguien más debería de tenerlo, ¿no? Ese es el síndrome del impostor. Realmente es como sabotearnos a nosotros mismos. Hay que trabajar bastante en eso. O sea, yo creo que somos muchos los que lo hemos padecido, los que los padecen, incluso las personas que menos creen que lo padezcan, realmente tienen su síndrome del impostor ahí taladrándoles. Y, bueno, es trabajar en eso, ¿no? Porque realmente si estamos en donde estamos es porque lo hemos merecido de alguna u otra forma, ¿no? Y para mí es muy importante que si quieren construir una marca personal y si quieren causar una buena impresión sobre otras personas, todavía es algo más importante. Primero, causar una buena impresión en ti, ¿no? Bueno, ya en algunas técnicas, como un poquito más técnicas, por así decirlo, podemos hablar de, la gente realmente te puede encontrar cuando hablan de Mauricio Chávez, cuando hablas de Miguel Torre, ¿no? O sea, de quien sea, pueden encontrarte, si escriben en Google, van a encontrarte a ti. Entonces, dedícale tiempo a tu presencia en redes sociales, hazte un LinkedIn, tómate tu tiempo, limpia tus redes sociales si lo necesitas, haz una pequeña biografía, tómate tiempo de generar presencia en web, ¿vale? También, nos sirve mucho crear un sitio web personal. Claro, o sea, hablando de marca personal en general, para alguna otra persona de algún otro sector, sí, queda con, no, pues tienes un LinkedIn, un Instagram, talala, y ya estuvo. Pero como somos desarrolladores, realmente sirve mucho tener un sitio web personal. Que ustedes tengan su sitio webchávez.com, lo que sea, y realmente tengan, pues, forma de encontrarse, porque si podemos hacer eso, pues es la mejor forma de hacerlo. También aquí me quiero como enfocar también en que expresen lo que quieran, bueno, que expresen lo que son dentro de su sitio, ¿no? Al final del día es su sitio, pero, pues, bueno, pueden hacer cosas como, por ahí vi, a ver si ahorita se los paso, un sitio web de un desarrollador frontend, que, claro, puedes hacer un sitio web cualquiera de toda la vida, de decir, soy Mauricio Chávez, soy un ingeniero, hago esto y esto y esto y tal, y puedo hacer esto y esto, y está bien, ¿no? Pero el sitio web del que les hablo era un ingeniero frontend, que dijo, bueno, si soy frontend, les voy a mostrar que lo soy, ¿no? Entonces hizo un videojuego, no es un videojuego, bueno, es como una historia en la que ustedes van dando slide y no sé si lo hayan visto por ahí. Pues realmente van viendo como una historia y les va, o sea, sí es lo mismo de, bueno, hacer esto y esto y esto, pero a la misma vez es como súper interactivo y está explotando todo lo que sabe. Entonces, si tienen tiempo de hacer algo así, claro, o sea, no, tampoco les digo que tienen que ser algo súper intenso, pero, claro, o sea, si están haciendo, si están diciendo que son expertos en React, exploten, pues, su expertise en React, ¿no? Entonces, también otra que no agregue, yo creo que es muy, muy, muy importante, es que tengan su portafolio. Bueno, si están empezando en esto, no saben qué es GitHub. Bueno, GitHub es una plataforma de, realmente lo definen mucho como una red social de programadores en la que ustedes suben su código, quizás tienen algún proyecto, no sé, de, hicieron un Snake, el jueguito ese que estaba en los Nokia, hicieron un Snake en HTML, ¿no? Entonces, lo suben, suben ese código a un repositorio. Un repositorio, pues, es como un montón de código, ¿no? Y ponen, este, cómo se llama su proyecto, una descripción, incluso les pueden poner algunas instrucciones de, bueno, si se instala, me tomó ese tiempo hacerlo, un montón de cosas, ¿no? Entonces, al final del día es como una red social de programadores y es muy importante porque, bueno, además de que los reclutadores los van a estar encontrando a partir de un GitHub y que van a decir, bueno, si tiene bastante contenido, ha programado bastante, ha hecho cosas importantes o, en su caso, ha contribuido a proyectos open source, también algunas otras personas en el sector, no solo reclutadores se dan cuenta de su GitHub, ¿no? O sea, yo sigo como varias personas y te vas dando cuenta de, no, pues, es que esta persona le dio un start a este proyecto, ¿no? Entonces, te das cuenta de, ah, bueno, si está trabajando con esto, es que quizás está trabajando con React, ¿no? O, bueno, o sea, quizás le dio click a, le dio un start a un proyecto de Elixir, entonces dice, ah, bueno, es un ordenador en Elixir, ¿no? No hay tantos y vale la pena estar al pendiente de él. Entonces, también es muy importante tener un portafolio y tener cosas que mostrar. También, como desarrolladores, nosotros podemos mostrar un montón lo que hacemos, ¿no? O sea, quizás, a veces, en marketing o cosas así, queda mucho en palabras, pero yo siento que, en cuanto a desarrollo, sí podemos mostrarlo muy visual, así como un diseñador, así como otras carreras, también nosotros podemos mostrarlo muy visualmente, ¿no? Entonces, es muy importante que hagamos esto y podemos tener, eso realmente yo creo que genera muy buena marca personal. Por ahí pueden verse un documental en Honeypot del creador de Vue.js, se llama EvanJu. Ahí lo reclutó Google, básicamente, o sea, esto es como súper raro, ¿no? Normalmente un mortal, como yo diría, no, pues es que tienes que hacer tu examen y todo y dedicar de tiempo como a que te contraten, ¿no? EvanJu realmente lo que hizo fue generar una muy buena marca personal. Por ahí de 2010, no sé si alguien se acuerda que había una aplicación que se llamaba Clear. Clear era una aplicación como de todos, de ya hice esto, hice esto, hice esto, o sea, como un clásico todo. Pero que en su momento, pues, era de las únicas y era de las más padres, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de 2010, 2011, por ahí de esos tiempos. No había mucha, o sea, esto era una aplicación, ¿no? Entonces, en web, en HTML, CSS y JavaScript, no había demasiadas cosas. Era muy limitado lo que se podía hacer con Web Technologies. Y EvanJu, el creador de VueVHS, dijo, ah, pues, ¿qué creen? Este, yo tengo ganas de hacer un Clear en web. Pues, vamos a ver cómo se hace, ¿no? Entonces, realmente se dedicó, hizo ese proyecto muy, muy, muy bien. Y una vez que lo hizo, pues, dijo, no, pues, yo lo acabé, ¿no? Entonces, realmente su proyecto empezó a dar por sí mismo. Lo empezaron a compartir con varios blogs de tecnología. Y, claro, que eso dijo, le dijo a Google, así como de, oye, pues, ve. O sea, realmente él está haciendo algo importante con Web Technologies. ¿Por qué no lo contactamos? Y, pues, de esa forma es que EvanJu lo contrató a Google súper, o sea, algo súper raro, ¿no? Que Google busque a alguien. Por eso les digo, o sea, es muy importante que también su trabajo lo, su trabajo habla mucho de ustedes, ¿qué van a incluir en su currículum, no? A veces pensamos mucho que no hemos hecho nada, o sea, a mí me ha pasado mucho con personas que van empezando, que dicen, es que no sé qué incluir en mi currículum, ¿no? O sea, apenas llevo, este, un mes, este, en esto, o no sé qué, oye, pues, es que apenas voy en mi segundo niño de carrera y no he hecho nada más o cosas así, ¿no? Pero realmente al final del día siempre han hecho algo, siempre, por este poco tiempo que hayan estado ahí, siempre van a tener un poquito de experiencia. Por ejemplo, a veces, yo creo que, claro, o sea, a veces nos apantallamos mucho con otros currículums, yo creo, como de, bueno, es que, mira, lo que hace él, yo cómo voy a poner que yo nada más hacer HTML, pero no, o sea, está bien, yo creo que realmente un currículum se va construyendo con el tiempo y se va reformando de alguna forma. De alguna forma, bueno, un currículum va a ser, o sea, yo les recomendaría como que en un principio, aunque, pues, a veces es como la antirrecomendación en muchos lados, que lo llenen con cantidad. Si van empezando, pues, lo mejor es llenarlo con cantidad, ¿no? O sea, lo mínimo que sea, así como de, no, pues, escribí un Hola Mundo en Python, ¿no? Y di una conferencia para dos personas, ¿no? Y cosas así, o sea, realmente aunque crean que es poco realmente al lado de lo que ha hecho alguien, más, pues, llénenlo con cantidad y con el tiempo van a ver que van a poder rellenarlo con calidad, ¿no? O sea, ahora sí, ya que en vez de poner un montón de cosas, van a poner cosas importantes. O sea, ahora sí que es cuestión de tiempo, por eso no se preocupen. Y si me ha pasado algo importante decirles sobre esto, que, bueno, ahorita ya conozco, me voy acordando. Yo creo que también muy importante es que ustedes contribuyan a proyectos open source. Como desarrolladores, a veces, bueno, o sea, creo que es muy normal que asuste esto del open source. Porque, claro, o sea, no sé, si van empezando, no sé qué tan familiares estén con el open source, pero, bueno, vamos a hablar un poquito como de open source. Open source va a ser, normalmente trabajamos mucho código con cosas open source, es decir, quizás si alguien va empezando, al menos ya he escuchado por ahí, Angular, React, vivo estos nombres como super sonados, por ahí los ha de haber escuchado, ¿no? En algún lugar. Esas son tecnologías open source, es decir, que no son tecnologías que ustedes tengan que pagar. Ese es un súper, súper, súper beneficio de ser programador, que realmente nosotros podemos hacer algo súper sencillo. Este, digo, algo súper interesante con poco dinero, o sea, no sé, si ustedes trabajan en producción audiovisual, ah, perdón, en producción audiovisual están a dar cuenta que quizás necesitan una computadora muy padre, o que necesitan este programa que cuesta un montón, o que necesitan la suite de Adobe para Blackroom, o lo que sea, ¿no? Igual, cuando eres diseñador necesitas esto, que necesitas tu Wacom, necesitas, pues, un montón de cosas. Realmente como desarrollador no necesitamos mucho, y es mucho por esta filosofía del open source. O sea, realmente el open source viene a cambiar un montón de cosas. Y bueno, estos frameworks como Vue, como... Son proyectos open source, es decir, que son personas trabajando de forma gratis, por así decirlo, en proyectos que están siendo utilizados por personas alrededor del mundo. Entonces, creo que es, o sea, realmente otras personas no desarrolladoras me han hablado mucho de que es lo que les gusta del ecosistema tech, que somos muy compartidos, y sí, o sea, realmente, pues sí, nos hicimos muy compartidos. Pero de igual forma, es, o sea, nada es gratis en la vida. Realmente las personas que están trabajando en proyectos open source, pues es porque nos da mucho marca personal al final del día, ¿no? O sea, vuelvo al ejemplo de Ivan Yu, o sea, es muy... Es alguien muy conocido en la comunidad de tecnología que Ivan Yu, que es el creador de VueYS, sobre todo en China, en su país, es como un superhéroe, ¿no? Y realmente él no ha... Bueno, actualmente ya hay como formas de monetizar open source, pero no lo empezó a... O sea, realmente yo creo que nadie dice, bueno, no voy a hacer esta biblioteca para ganar un montón de dinero. O sea, no. Simplemente son personas que dicen, yo quiero compartir esto, y lo hacen y se vuelven como superhéroes, básicamente. Yo como les recomendaría como empezar en esto, bueno, pueden... En octubre hay un evento que se llama Hacktory Fest, que lo organiza DigitalOcean y me parece que Dev, y ahí también lo colabora GitHub, hay como varias empresas ahí detrás. Ese es un buen comienzo, por ejemplo, porque hay un montón... En octubre se hacen un montón de proyectos como super sencillos. Entonces, bueno, claro, puede ser en otro mes, pero en Hacktory Fest, además de que contribuyen y que se abran un montón de proyectos, les regalan una playera de haber contribuido, ¿no? Ese es un buen comienzo. También pueden comenzar a traducir. O sea, realmente, creo que muchas personas, volvemos al síndrome del impostor, este tipo de cosas, no contribuyen a proyectos open source, porque creen que no tienen el nivel suficiente para contribuir, ¿no? Realmente pueden comenzar traduciendo código, documentación. Y, claro, eso, pues, bueno, quizás no son tan buenos, pero, pues, pueden agarrar hasta Google Traductor y agarrar un contexto y decir, bueno, o sea, más o menos esto me hace sentido, y yo sé que es esto, pues, vale, ¿no? Lo ocupo, ¿no? Apenas he hecho Node.js, que es como algo súper utilizado, estaba buscando traductores. De ahí pueden comenzar, pues, a... Métanse a GitHub, busquen issues, vean, ¿no? Pues, quizás este proyecto, no sé, se mete en issues, necesita, no sé, algo está pasando, ¿no? Necesita como, quizás este proyecto está en Python, a mí me pasó eso, ¿no? Este proyecto está en Python 3.6 y yo lo quiero pasar, y no, o sea, hay personas que lo quieren correr en una versión anterior y no se puede. Entonces, realmente no es tan complicado y, pues, se ponen a trabajar en eso y ya se vuelven colaboradores, ¿saben? Como paso a paso. Hasta al final pueden realmente ser como parte del comité de decisiones importantes de alguna biblioteca open source o incluso ser creadores de una biblioteca open source. También es por eso muy importante que compartan su trabajo y, bueno, muy importante que trabajen en open source. Creo que como desarrollador realmente es como de las mejores formas que tenemos nosotros de aportar a nuestra marca personal el open source. También hay que encontrar un nicho, ¿vale? A pesar de que muchos mercados nos llamen la atención, es muy importante, es como la parte de que hablamos antes de que, pues, no nos vamos a enfocar en un montón de cosas, ¿no? Sino que vamos a hacer una y bien. En este caso, hablando de nicho, es que no nos vamos a enfocar en muchos mercados, sino vamos a hacer una y bien. No sé, o sea, en tecnología podemos trabajar en un montón de cosas. En este caso, yo, por ejemplo, trabajo en educación, ¿no? Con VEDU. Pero, claro, hay otros sectores como fintech, como, no sé, seguridad. Un montón de nichos, ¿no? Bueno, de mercados. Entonces, realmente yo creo que importante para la marca personal es que nos enfoquemos en un nicho que, digamos, bueno, yo quiero que me reconozcan como alguien en frontend, ¿no? O sea, porque realmente cubrir un montón de cosas. Nadie dice así como de, ay, bueno, este es súper bueno en programación. O sea, no creo que nadie diga eso realmente, sino que siempre hay como nichos, ¿no? O sea, enfóquense en frontend, enfóquense en backend, bueno, eso no es un mercado como tal, eso es una habilidad. En fintech, en educación, en ese tipo de cosas, para que realmente hagan notoriedad en algún mercado en específico. También podemos hablar de que desarrollen una estrategia. Es decir, esto de marca personal, obviamente no es como de, ah, bueno, lo tengo en consideración y ya estuvo, ¿no? Bueno, de aquí adelante, pues ya, ¿no? Realmente hay que desarrollar una estrategia y ver cómo me veo de aquí a un año, ¿no? Bueno, y no cómo me veo, sino más bien qué quiero lograr, ¿no? ¿Qué quiero lograr de aquí a un año? ¿Qué quiero lograr de aquí a cinco? ¿Qué quiero lograr de aquí a diez? Y claro, hay que tener como una, o sea, no me voy a decir, ah, pues, me voy a ir a Google, me voy a ir a Facebook. O sea, sí, está bien, ¿no? Pero, ¿de qué forma lo vas a lograr? Entonces, de igual forma, para la marca personal vamos a decir, bueno, yo quiero que me, ser como el programador más top en blockchain de aquí a cinco años. Entonces, marquen como pasos, como una estrategia a seguir. Y claro, toma tiempo. Realmente esto toma tiempo. No se agobien si, o bueno, no es agobiarse, más bien no se saturen de decir, ay, es que va a tomarme un montón de tiempo hacer esto, ¿no? Construir mi sitio web, cambiar mi LinkedIn, empezar a ir a mi tops y este tipo de cosas. Realmente sí vale la pena que se tomen su tiempo. Esto es tardado, pero yo creo que vale la pena, ¿vale? Y cuando empiecen a ver resultados, pues es cuando más lo vale. Muy importante también para mí, y yo creo que en parte, para mí al menos, ha sido como un parte de aguas, es que comiencen a asistir a eventos y a mi tops. Es súper, súper importante que hagan esto. Desde el momento en el que estén en cosas de este tipo, está bien. Digo, ahorita por lo de la contingencia, ya no puede ser presencial, lástima, pero una vez que termine esto, les recomiendo demasiado, demasiado ir a eventos como meetups. Incluso pueden ir a cosas como hackatones, como Tallinn Land, por ejemplo, que hubiera sido esta semana. Ese tipo de cosas, se las recomiendo demasiado. ¿Por qué? Porque de esta forma comienzan a generar una red de contactos. Pues yo realmente veo un montón de cosas de las que he hecho, pero ha sido realmente por eso. Por ejemplo, soy coorganizador en Head of Hornet, y fue realmente por conocer amigos en hackatones, en hacer un montón de cosas, ¿no? Forman una red de contactos, conocen personas que están reclutando, se hacen amigos de personas que quizás, en algún momento puedan ser socios suyos, que puedan trabajar con ustedes, que les puedan dar trabajo, también mi actual trabajo, de hecho. En algún momento yo di un meetup de GraphQL, y el que actualmente es como mi jefe inmediato, se acercó a mí y me dijo, ¿no? Pues, oye, yo tengo este problema con GraphQL, y ya lo empecé como a asesorar un poquito, y empezamos a platicar y todo, y pues ahorita hasta me dio trabajo, ¿no? Entonces es como muy importante que tengan esa consideración. Para mí es súper, súper importante. Y bueno, desde el momento en el que ustedes están aquí, creo que ya es como bastante, y ya se nota que tienen interés en esto de, pues, estar en meetups y en eventos, ¿no? Aparte creo que como desarrolladores nos llama mucho. A mí al principio me llamaba demasiado como todo esto. Yo empecé así como, no, pues es que hay stickers y cosas, ¿no? Y qué padre, ¿no? Pero realmente te das cuenta de que es muy importante, y que además de aprender un montón de ponentes como súper padres, amplías tu red de contactos, y bueno, así es como te comienzan a ver, ¿no? Y aparte una súper, súper ventaja que yo veo a dedicarse a ser desarrollador es que, bueno, no sé, o sea, me gustaría también que me contaran cómo es en otros estados, pero al menos en la Ciudad de México que ha habido tantas, tantas, tantas personas en la Ciudad de México, realmente el ecosistema de desarrolladores es muy, muy pequeño. O sea, ustedes se van a un meetup y van a otro y se encuentran a una persona que ya habían encontrado en otro y de verdad empiezan a conocer un montón de gente. Se vuelven a hacer como... O sea, digo, si haces amigos de Abuelo Popular es como, ah, ya viene él, o sea, es como un clásico, ¿no? Para mí. Aunque sean meetups completamente distintos, ¿no? Que uno es de marca personal, uno es de Python y uno es de Elixir y realmente te los encuentras por todos lados y comienzas a generar presencia. O sea, yo creo que es muy como si intentaras conquistar a alguien, pero ese alguien es un montón de personas. realmente si ustedes van a querer que alguien les haga caso, pues la técnica va a ser obvia, ¿no? Va a ser que primero pues que les pongan atención, ¿no? Que sepan de su existencia y pues para que sepan de su existencia van a tener que asistir a eventos, ¿no? Y van a tener que estar en... Es como pues una oportunidad muy importante. Muy importante también para mí es que comiencen a hablar en público. Esto es como muy difícil para muchas personas. Yo sé que muchas personas son como muy tímidas, sobre todo en desarrollo. He conocido a que muchas personas son demasiado tímidas. pero si ustedes quieren hacer su marca personal, yo creo que al comenzar a hablar en públicos de las cosas más importantes que pueden hacer porque pues realmente se dan cuenta de que cuando empiezan a hablar, bueno, además de que quizás en un inicio pueda ser un poquito difícil, yo pues yo era como también súper nervioso, pero con el tiempo eso se va desarrollando, no hay problema. Pero ustedes cuando dan una plática, un meetup, lo que sea, un taller, van a ver que va a haber gente interesada en ustedes. O sea, que va a haber gente que ustedes van a dar un meetup y se van a acercar al final con ustedes. O sea, yo por ejemplo, me pasó que justamente en el de GraphQL se acercaron como un montón de personas a mí diciéndome así como de, bueno, es que eres un súper experto, y yo en mi empresa estoy teniendo este problema y yo necesito ayudar. La verdad es que yo decía, no, pues es que no, no soy súper bueno, ¿no? Pero realmente yo creo que en el momento de pararte frente a un montón de personas ya das un montón de confianza, ¿no? O sea, un montón de, o sea, ya las personas te perciben como alguien, alguien importante, ¿no? Como alguien de, ah, bueno, si está aquí es porque lo contactaron y porque dijeron, oye, este, tú eres bueno, yo creo, yo te considero bueno, pues yo quiero que vayas a esa plática a darlo, ¿vale? Entonces, pues bueno, de esta forma, pues, van a empezar a interesarse por ustedes, van a empezar a notar que existen. Y es como, para mí muy importante en esto de marca personal. Para mí muy importante es que comiencen a generar contenido. O sea, de la mano de que el, de las redes sociales, de que ustedes escriben su nombre en Google y se encuentran, esto lo pueden mejorar aún más con generar contenido. O sea, comiencen un podcast, comiencen un blog, un, este, un canal de YouTube. El formato que más les acomode está súper bien. Y realmente les digo, la comunidad yo creo que ha sido muy amigable. Entonces, ustedes pueden comenzar haciendo un podcast, o sea, en Anchor, en un blog, en Medium, lo que sea, ¿no? Y, o sea, yo he visto mucho por ahí de que, o sea, muchas personas que yo conozco hacen pues realmente contenido y su principal canal de distribución es, bueno, o sea, están muchos canales, por ejemplo, este, está un grupo de Facebook que tiene un montón de desarrolladores, pues, lo paso por ahí, ¿no? Entonces, realmente la gente te empieza a notar demasiado cuando empiezas a publicar un montón de cosas y dices, ah, bueno, es que si ha publicado un montón de artículos de JavaScript es porque saben, ¿no? Entonces, es como un desarrollador súper experto en JavaScript o incluso si hacen un podcast, es como, ah, bueno, pues es que está haciendo un podcast de cloud, entonces debe ser un experto en cloud, ¿no? Es, yo creo, muy, muy, muy importante que comiencen a generar contenido, ¿no? No olvidar esa parte y, bueno, o sea, es como un complemento a la parte de las redes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!